Bienvenidos al Club Natura, como podrán comprobar, parece que es un equipo de fútbol, realmente no lo es, son los especialistas del Club Natura y entre ellos, ahí casi camuflado, está el doctor Luis José González, bienvenido doctor y bienvenido al resto, bienvenidos a todos. Hola, 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 los que no se ven en la tele, los que no se ven en la tele, son muy importantes. Efectivamente, los especialistas son los que acuden a sus hogares, cuando ustedes llaman por teléfono, que quieren probar la magnetoterapia, quieren ver qué es por curiosidad o están interesados ya en tener el aparato en casa, pues uno de ellos, porque hay muchísimos, pero han venido un grupito, uno de ellos acude a su hogar. Hoy, digo yo lo del equipo de fútbol, pero es que hoy vamos a hablar un poquito de deporte y no me voy tan desencaminada cuando hablo de fútbol, porque aquí tenemos un futbolista profesional, bueno, ahora actualmente es entrenador, ¿no? Pero fuiste un gran futbolista. Bueno, no sé si grande, pero bueno. Antonio, a ver, Toñeca, Toñeca, verdad, eso. Tuve la suerte de vivir una etapa de mi vida en el fútbol profesional, ahora me dedico a la enseñanza, soy entrenador, y bueno, yo esta terapia la conocí a nivel particular por mi profesión hace muchísimos años, ¿no? Ahora hay mucha gente que se cree que esto es una técnica nueva, ¿no? La técnica lleva muchos años y yo la conozco de hace más de 15 años, lo que ha enviado un poco la manera de mostrarla. El tamaño o lo que sea, y ahora nos la podemos llevar a casa. Pero efectivamente los futbolistas, por ejemplo, que podemos hablar de muchos deportistas, pero, por ejemplo, que tienen cualquier dolencia, ¿cuál es la más común? No sé... Mira, en el mundo del fútbol, no solo profesional, sino amateur o amateur compensado, es golpe sobre todo y rotura muscular, ¿no? Yo creo que a nivel de fracturas, es un regenerador que en vez de tardar dos meses, pues puedes contar con ese futbolista en un mes. Y a nivel de roturas y desgarros musculares, que es lo más frecuente en futbolistas profesionales y no, pues es contar con ese futbolista, si tenía una baja de tres semanas, o a la semana, o diez días, te puedes contar, ¿no? Para nosotros, a nivel de entrenador, ahora en la enseñanza, pues es un avance, ¿no? Poder contar con el fútbolista en casi la tercera parte del tiempo que se contaba antes, ¿no? En una recuperación al 100% del futbolista. Claro, qué bien. O sea, que ya aparte que ahora nos podemos recuperar en casa. Mauricio, que está aquí preparado con el micrófono. Mauricio, especialista, que acudes también a La Gomera, La Palma, bueno... A todas las islas. Sí, a todas las islas. Y ahora mismo hace poco, bueno, volví de La Gomera, recientemente, en mi posición para eliminar. Eso sí. Y luego este mes, precisamente, iré a La Palma. Muy bien. A La Palma también unos días. Sí. ¿Qué tal, un especialista? ¿Qué es lo que tiene que tener un especialista ante todo? A ver. Bueno, sobre todo, conocimiento de la manera de terapia, está claro, ¿no? Y saber llevar la patología que tiene cada paciente y colocarle, pues, en un programa adecuado. Sí. ¿No? Aunque, bueno, no tiene contraindicaciones, aunque se equivoque en un programa, no le va a hacer ningún daño a la manera de terapia. Lo único que, a lo mejor, puede que no le haga efecto esa terapia a ese paciente, si es una patología que se equivoque, o sea, que no tiene contraindicaciones, si te equivocas del programa, no pasa nada. Ya. Bueno, se que lo explican todo. Es difícil eso, o sea, en embarazadas no se puede utilizar ni con marcapasos, ¿no? Pero se refiere que no es peligroso la sobredosis de la máquina. O sea, si el paciente por error no sabe el programa y se pone dolor de cuello cuando el programa era dolor de rodillas, el efecto no va a ser tan efectivo, pero es igualmente útil. Bien. O sea, que es muy seguro, es una máquina muy segura. Estupendo, estupendo. Bueno, me han dicho que también se basa en el buen sentido del humor y tus compañeros me han dicho que eres de los que mejor tienen sentido del humor. El humor, ¿verdad? Jonas, Jonas es tu nombre, sí. Bueno, sí, eso dicen ellos. Es importante cuando se visitan así muchos hogares, muchos pacientes. Bueno, siempre que tienes que estar a cara al público, siempre que tienes que tener una buena presencia, y más cuando hablamos con personas que están enfermas o que tienen algún tipo de dolencia, pues bueno, un poco de cariño y un poco de comprensión, pues siempre es bueno, ¿no? Sí. Además de tener, como dice, pues la formación, de saber ya bien el programa o tener alguna noción en cuanto a anatomía, sobre todo a magnetoterapia, pues hay que darle un poco de cariño. Muy bien. Bueno, ¿y practicáis la magnetoterapia en casa? ¿La tenéis? ¿Cómo es esto? Claro. Yo creo que el mejor ejemplo es tenerlo en casa, ¿no? Si no, ¿cómo puedes tú decirle a la gente cómo se recupera si realmente no lo sientes tú, no? No es la menor duda que a lo mejor nosotros, como especialistas, no tenemos las patologías como estamos viviendo de tanta artrosis y demás, pero bueno, nadie se libra de tener dolores, ¿no? Y yo creo que el mejor ejemplo que tú puedes dar es siempre basándote en el ejemplo propio. Y como quiero que hablen un poquito todos, Manuel, ¿verdad? Que es otro de los especialistas de clonatura. Cuéntame alguna anécdota, Manuel. Hay muchas, ¿no? Como decía en otros programas de compañero Carlos, ¿no? ¿Alguna simpática? Porque sé que a veces os veis muchas cosas. Bueno, a ver. ¿Alguna simpática? Fue en Las Palmas, trabajando en Las Palmas y tuve que dar la sesión, bueno, el paciente quería que le diese una sesión para la artrosis para un perro. Ah, no me digas. Sí, para un puto francés. Entonces quería que le diese la sesión a un perro. Digo, mire, yo no le puedo dar la sesión al perro, porque esto es un textil, y digo, esto me voy a poner el perro encima. Y me dice, pero bueno, si yo la tengo para mí, ¿eso le sirve para mi perro? Hombre, es un ser vivo, ¿no? Sí. Si es un ser vivo, le vas a ir también para la artrosis. A ver, que lo diga el doctor, ¿sí? Sí, sí, sí. De hecho, ya se está planificando sacar una línea veterinaria. Ah, estupendo. Porque hay gente que tiene la magnetoterapia en casa y tienen mascotas, y no tan mejoras en el perro. Y ese sí que no puede imitar ni dejarse llevar por el efecto placebo, ¿no? Claro, qué maravilla. Tú se lo pones al perro, perros viejos, que les cuesta caminar, y ponerle la esterilla en el colchón donde duermen, ¿eh? Ah, qué maravilla. Pues me parece muy buena idea. Y yo tengo otra anécdota, referente a la terapia. A ver, Tomás. Un señor compró una valla exclusivamente para darsele una yegua. ¿A una yegua? Directamente en las patas, por las circulaciones en línea. Qué curioso, ¿eh? O sea, que también se puede. Claro. Sí, o sea, son seres vivos, tienen células con su membrana celular, con el sodio, el potasio, igual que nosotros, los humanos. De hecho, en Yahoo vi una vez una de esas noticias que te ponen en Internet que habían sacado una manta electromagnética para aplicar a caballos y a caballos de competición y no era barata la manta. Fíjate qué curioso. O sea, ¿y le hizo alguna primera sesión cuando te llamó? No, 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 no. Le conocí a la terapia y llamó precisamente para la manta, para la yegua, para la circulación de las patas, porque la quería para eso mismo, para la carrera. Qué bien. Estupendo. Pues si funciona, perfecto. Sí, sí, funciona. Bueno, pues chicos, no sé si cómo os defendéis en la cocina, ¿qué tal? ¿Sois buenos cocineros, sí? Sí, la verdad es. Bueno, chicos, pues para que aprendáis un poquito mejor a defenderos en la cocina y los que están en casa también, vamos a ver el siguiente vídeo. El nuevo robot de cocina profesional ThermoChef. ThermoChef es la última innovación a la hora de cocinar. Un aparato de altas prestaciones especialmente diseñado para preparar platos sanos y deliciosos en la mitad de tiempo y sin esfuerzo. Este revolucionario electrodoméstico funciona con o sin calor y le permitirá picar, coser, rehogar, batir, guisar, amasar, cocinar al vapor y mucho más. Todo utilizando un único recipiente de la manera más sencilla y lo que es más importante, con resultados profesionales y con el sabor tradicional de la cocina de siempre. No se lo piense más. Llame ahora a Club Natura y recibirá una demostración gratuita en su propio domicilio. ¡Chau!